Música Gracias. Gracias. No, al revés, me voy a re bien para que no... Ahí se me ataca. Lo malo. Los cuidamos. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Aquí está, Javi! ¡Iquierda! ¡Jaja! ¡Potérmico! ¡Potérmico! ¡Suscríbete al canal! 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 salga el taqueón Willy gato suban y abajo suban y taclen no hablan el nido, abajo o no suben o no taclen suban, suban y ac announcing salga el cao suban sus46 suban 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 ¡Gracias! 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 ¡Santiago! 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 ¡Venid, venid! ¡Venid, venid! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a nuevo patroa! ¡A nueva! ¡Vamos a nuevo patroa! ¡Ale! ¡Vale! 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 Ven! ¡Vale y vienen! ¡Bien Pancho! ¡Aca, salte! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasá, 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 pasá, pasá! ¡Pasá, 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 pasá! ¡Pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá, pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy con la herida en mi corazón Sabes lo mucho que te quiero Hay tiempo de desabuelo para salir campeón Amor, salto de mi vida Yo soy la alegría en mi corazón Sabes lo mucho que te quiero Hay tiempo de desabuelo para salir campeón Amor, salto de mi corazón ¡Sentarse por favor! ¡Sentarse por favor! ¡Sentarse por favor! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Acaq arriba! ¡Aquí va! ¡Ven! ¡Aquí va! ¡ ana! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vos Tsé simple! ¡Ah! ¡Soledad! 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 la alegría de mi corazón, sabes lo mucho que te quiero, no hay que poner más huevo, para salir campeón, no hay que poner más huevo, para salir campeón, no hay que poner más huevo, para salir campeón, no hay que poner más huevo, para salir campeón, no hay que poner más huevo, para salir campeón, ¡Ale, dale, dale, dale Azul! ¡Ale, dale, dale, dale Azul! ¡Ale, dale, dale! ¡O pueblo que ha dado, ¡vamos rento a nosotros! ¡O pueblo que ha dado, ¡vamos rento a nosotros! ¡Vamos a los que ganamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!